Bendiciones para mi familia, para papá, mamá y hermanos Y robo, quiero amanecer sin manos Tirado en una Bobby Bax, ser pateado por los Wax Pero hermano, eso jamás pasará A mí no me interesa ningún fucking ass Solo quiero jazzmatas, meritame un steak como Nas Luder A-K-A, Luzon Slay B-A Estirando un tostón, para desayunar Pensando en ritmos todo el día Letras, nada de poesía, mierda, libretas vacías Quiere, de mi alcancía, con ritmos de porquería MC's de fantasía, ah Cuando yo llegué, tú no insistías Hip-hop, no conocías, y eso no es pecado Solo respeta los rangos de los que estamos hablando Aún estás tierno y blando Tienes que pisar el fango para subirte al alango Y llorar todo lo que quiera Estás escuchando Están escuchando Pocos pero locos, hip-hop de voto Curando corazones rotos, recuerdos en fotos Coleccionando discos, recordando un poco Que el mundo se va a la mierda junto con nosotros Analogic Mind, all day Con mi compi Fede Elra, Azul y Castro Play 5% Llevo por dentro el conocimiento Hombre original, sabiduría y entendimiento Let's go, put your hands up Let's go, put your hands up Let's go, put your hands up No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.